Sí, efectivamente, la fecha es importante y es un tema que no debemos olvidar hoy menos que nunca. El derecho que lograron las mujeres para poder votar y para ser votadas, que las llevó en algún momento simplemente a ejercer un sufragio, pero posteriormente a conquistar posiciones de tanto poder como la presidencia de la República el día de hoy. Alek Georgana con esta historia. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. La llegada de la primera mujer a la presidencia de México marcará las coordenadas de la organización política en el país y en la región. Se trata de un gobierno que ha sido leído en clave feminista y que ha generado esperanza para todas por el correlato que existe en una nación configurada como machista desde tiempos postrevolucionarios. La presidenta Sheinbaum Pardo tiene que moverse en una situación incómoda. Incómoda porque tiene el papel de las pioneras, un papel que ella ya ha desarrollado en otros ámbitos. Cuando estudió física, ingeniería térmica, un campo visto dentro de la misma academia como masculinizado. Cuando obtuvo por primera vez un doctorado en esa materia, cuando se hizo cargo del gobierno de la Ciudad de México y hoy es la primera mujer que llega a la presidencia de la República. La banda presidencial, confeccionada por la soldado Evangelina Rentería, fue colocada por Ifigenia Martínez, una mujer pionera en la lucha por los derechos de género sobre otra mujer que portaba un vestido de marfil con bordados hechos por Claudia Vázquez, artesana oaxaqueña. Un día histórico cargado de simbolismos que podrían parecer irrelevantes, pero que envían un mensaje contundente. Llegamos todas. A un varón que llega a la presidencia de la República no se le está midiendo desde el principio si va a fallar. A las mujeres cuando llegan a los cargos directivos, tanto en lo público político como en el sector privado, claro que tienen algo así como una deuda anticipada. Cuando Claudia Sheinbaum dice, llegamos todas, efectivamente tendríamos que darle un respaldo para pensar que otras mujeres puedan llegar a esos cargos. Pero la lucha de las mujeres no se circunscribe a una coyuntura reciente, pues desde las últimas décadas del siglo XIX exigieron el derecho a la educación, más tarde al voto, luego al reconocimiento a sus derechos y obligaciones más allá del hogar. Y fue hasta el 2007 cuando consiguieron la creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En estos logros destacan nombres como los de Hermila Galindo, Rosario Castellanos, Elvia Carrillo y Marcela Legarde. Sin embargo, en los últimos años las mujeres hemos seguido conquistando espacios y derribando barreras en la construcción de una sociedad igualitaria y plural, logrando, por ejemplo, la regulación de la violencia digital a través de la Ley Olimpia y poniendo sobre la mesa la urgencia de derechos reproductivos. Con la figura de la presidenta de nuestro país, las mujeres de todos los sectores sociales se empoderan y se preparan para conseguir nuevas victorias. Creo que tiene la oportunidad de abrir todas las puertas para que todas en cualquier ámbito podamos seguir avanzando. Que hoy veo un mensaje para las futuras generaciones de mujeres. Hoy las niñas saber que se pueden inspirar y decir, yo puedo ser presidenta de la República. Nos hacía falta alguien que nos representara. La verdad, eso nos inspira y nos motiva a que sí podemos. Crecimos en una sociedad donde las mujeres no tenían cabida en las posiciones de poder. Hoy, las generaciones más jóvenes pueden pensar sin límites en colocarse en el punto que quieran, no solo en el ámbito político, sino también en el deporte, la ciencia o el arte. Y si bien aún hay que construir muchos puentes para lograr igualdad sustantiva de género, en el goce de los derechos y la dignidad humana, Este insólito evento inspira a las mujeres de todas las edades a no abandonar una lucha que está dando frutos y que avanza a pasos agigantados. Alec Jordana, Imagen Noticias Puebla.